Hablar, mientras tanto Francisco, el Papa, ayer volvió a condenar la repugnante guerra, así lo definió en Ucrania, mientras que visitó a 19 niños ucranianos que están internados en Roma. Recuerden que ya hoy ACNUR ha confirmado más de 3 millones y medio de refugiados que se han ido de Ucrania, la inmensa mayoría niños y madres. La ONU ha cifrado en 925 los civiles muertos, civiles muertos en Ucrania, y 115 menores. Mientras tanto, en Kiev están pasando cosas como estas. Querido Jero, bienvenido, buenas tardes. Buenas noches para vos. Paulino, buenas noches. Escuchamos, está sonando la alarma antiaérea aquí en la ciudad de Kiev. No sé si llega a captarse el audio. A ver, escuchemos. Ahí, perfectamente. Bueno, ahí a lo lejos, ahí a lo lejos las sirenas. Ahí a lo lejos las sirenas es prácticamente la indicación que tenemos todos aquí en la ciudad de Kiev de guardarnos, de guarecernos en algún refugio. Ahora un ratito les vamos a mostrar cómo es este refugio aquí en el hotel donde nos encontramos nosotros. Hay toque de queda, Paulino. Esto tiene que ver con los últimos ataques que han habido. Se han extremado las medidas de seguridad. Ahora en 10 minutos comienza este toque de queda. Ya prácticamente no queda nadie en la calle. Nosotros estamos en el patio trasero del hotel. Vinimos aquí porque nos pidieron no generar muchas luces, mucha iluminación en el hall del hotel. Esto tiene que ver con que todo, todo en Kiev a esta hora ya permanece en penumbras, en completa oscuridad. Esto es también, ayer veníamos en el tren desde el VIV hacia aquí, hacia la capital. El tren iba a oscuras. Esto es moneda corriente. Tiene que ver con no alertar sobre los movimientos, sobre lo que está pasando en esta ciudad que día a día es bombardeada por misiles rusos. Entonces esta es la petición que hemos tenido. Ahora les vamos a mostrar un poco, bueno, cómo es este refugio. En un ratito vamos a estar yendo hacia ahí, tenemos unos 15 minutos para movernos. La realidad es que todos los días se escuchan estas sirenas, próximamente unas 5 veces por día. En muchos casos son tan solo una advertencia que después termina no siendo nada. Pero en muchos casos terminan siendo que efectivamente se trató de un ataque. Ayer por la noche un ataque a un centro comercial dejó un saldo de 8 muertos. Atacaron un barrio residencial directamente. Bueno, esto es lo que está pasando aquí en la capital de Ucrania, Paulino. Es muy preocupante y bueno, vamos a ver cómo evoluciona esto. Sí, Rusia está diciendo por estas horas que en el centro comercial atacado en Kiev estaba vacío y que era utilizado como base para un vehículo lanzamisiles, cuyas letras son MLRS. O sea, que era utilizado ese centro comercial sin personas para almacenar misiles. Eso dice Rusia como respuesta oficial novedosa a esta hora. Está confirmado que allí había personas por oposición y que hay muertos o los 8 muertos son de otros ataques a zonas residenciales, pero no específicamente al centro comercial. No, los 8 muertos tienen que ver con ese ataque. No sabemos el detalle si tiene que ver si esta gente estaba en el centro comercial, si fue la onda expansiva, porque ustedes saben son misiles que generan una explosión semejante que puede hacer volar edificios enteros que se encuentran al lado. Lo hemos visto, hoy estuvimos ahí recorriendo las inmediaciones, vidrios que volaron por los aires, escuelas que se han visto también afectadas por esta explosión, un jardín de infantes, bueno, este es, si bien desde el Kremlin pueden señalar que se trata de un objetivo militar alrededor, alrededor, Paulino, Helio, había un barrio residencial, 6 edificios fueron afectados por esta onda expansiva. Igualmente, más allá de esto, digo, la misma estrategia o por lo menos lo mismo dijeron desde Rusia cuando bombardearon, perdón, la maternidad del hospital de Mariupol, ¿no? Exacto. Dijeron exactamente lo mismo, que no había gente, que lo estaban usando, el teatro, sin ir más lejos, y después, bueno, se hizo un conteo justamente de la gente. Jero, quería preguntarte por este nuevo toque de qué edad, tengo entendido que es de 36 horas, corregime si me equivoco, y por qué, a ver qué explicación les están dando a ustedes, digo, se prevé la posibilidad de un nuevo ataque, se hablaba desde Bielorrusia y específicamente allí a la capital, ¿dónde están ustedes? Bueno, del lado de Bielorrusia, la posibilidad más viable por estas horas es que se ataque a la región de Bolín, que es la que limita con Bielorrusia, ahí está la ciudad de Lutsk, que está, por la información que tenemos nosotros, preparándose para lo que puede ser un ataque inminente desde el lado bielorruso. Aquí en la capital, en Kiev, específicamente, se espera que sí, lleguen nuevos ataques. Evidentemente por eso han tomado esta decisión, ¿no? 36 horas de lo que sería un toque de queda muy estricto, muy estricto, para que se den una idea, en el comunicado oficial decía que aquel que violara este toque de queda era considerado como un miembro de un grupo enemigo para el sabotaje, como miembro de un grupo ruso que tiende a realizar acciones de sabotaje contra lo que es la defensa ucraniana. Entonces, nadie puede salir, nosotros mismos ahora en 10 minutos vamos a tener que guardarnos en el hotel, podremos salir desde acá, desde esta parte trasera del lugar, para mostrar un poquito el silencio también, ¿no? Porque no se escucha absolutamente nada, no se escuchábamos la sirena recién, no hay gente, no hay gente, incluso hoy de día no había gente. Esto es un pedido de las autoridades, no circular, salvo que sea absolutamente necesario, no salir a la calle, aquellos que no tienen refugio, porque vienen muchos ucranianos de la región del este y no tienen dónde quedarse, les ofrecen rápidamente un lugar para pasar la noche, para quedarse, porque no se puede, y ahora hasta el miércoles a las 7 de la mañana no se puede salir, no se puede salir bajo ningún punto de vista, había que comprar provisiones y quedarse encerrado, porque si no, realmente el que sale está en serios problemas. Bueno, la crisis humanitaria se agiganta de todas maneras, ¿no es cierto?, a medida que el tiempo pasa, el desgaste ya es bastante evidente, más allá de, por supuesto, la resistencia y más allá de ese espíritu combativo del civil que se quedó allí a cuidar a lo suyo, a lo propio y a su país, pero está claro que la situación humanitaria con civiles que crecen en términos de mortandad y de heridos, en un país que no está produciendo, en un país que está, entre paréntesis, digamos, desde que empezó la guerra, definitivamente cada vez que el tiempo pasa, exacto, es mucho más complejo, digamos, ¿no es cierto? Sí, sí, ya son, según la ONU, a cifras oficiales, 10 millones de ucranianos que abandonaron sus casas, todos estos que se dirigen hacia el VIV, hacia el Utsk, hacia la región occidental y muchos también, bueno, intentan cruzar la frontera, el problema es que los trenes están colapsados, gente que tiene que esperar para llegar al VIV, me decían, por ejemplo, ayer una mujer que venía desde Mariupol, una ciudad sitiada hace prácticamente 20 días, estuvo 17 horas para llegar al VIV, para poder cruzar, salir de Mariupol y hacer este cruce hasta la ciudad del VIV, y desde ahí, aproximadamente unas 6, 7 horas esperando en una fila en la estación de tren para poder ir hasta Polonia, entonces es realmente difícil encontrar un lugar, tener la posibilidad de hacerlo, respetar el toque de queda, porque también esto te limita mucho, el servicio de los trenes funciona hasta las 6 y media de la tarde, por ejemplo, aquí en Kiev, y por ejemplo, no hay servicios, el que quiera tomar un tren desde la capital hacia el VIV, no puede hacerlo, tiene que hacer algún tipo de conexión hacia otras ciudades como Lutsk u otras que están aquí cerca y después ir moviéndose, no es tan fácil escapar de la guerra tampoco. En línea con lo que decía, marcaba bien Paulino recién, tantos días sin producción, sin trabajo, en un país obviamente bombardeado, como es Ucrania, ¿qué está pasando con el abastecimiento? ¿Ustedes tuvieron alguna complicación a la hora de abastecerse para estas 36 horas en donde no van a poder salir? Bueno, hay algunos supermercados que presentan faltantes en algunos productos, nosotros recorrimos varios supermercados porque al estar en movimiento constantemente por nuestro trabajo, por estar moviéndonos, vimos que en algunos lugares no tenían tantas cosas y fuimos incluso también colaborando con otros periodistas, porque en este hotel hay periodistas de Medio TN, hay periodistas de otros medios, y entre todos también nos pusimos de acuerdo para comprar provisiones porque tenemos que quedarnos 35 horas encerrados sin poder salir y bueno, tenemos que estar adecuándonos a lo que está pasando, la gente tiene que hacer lo mismo, la gente tiene que comprar provisiones, no se puede salir a trabajar, si tenés una urgencia médica no podés salir, el único que podés salir es aquel que tiene un permiso especial, que por lo general son las fuerzas militares, aquellos que se encargan de controlar la seguridad en la vía pública, el resto, adentro y a cuidarse. Sí, para ponerlo en contexto, perdón por la analogía que voy a hacer, tal vez demasiado atraída de los pelos, pero es el estadio inicial del toque de queda pandemia en la Argentina, 20 de marzo de 2020, pero casi sin trabajadores esenciales, solo fuerza de seguridad, para tomar magnitud y dimensión de la desolación que eso implicaba. Claro, de las calles, está bien. ¿Es eso, Mejero? Ayúdame. Sí, un poquito más grave, porque uno hace 200 metros y tiene un checkpoint, una, digo, salvando las distancias, yo te digo, desde la fisionomía de la ciudad, hay barricadas con lo que serían columnas de hormigón que no permiten cruzar, a veces atraviesan autos y le pinchan los neumáticos para dejarlos también como una suerte de barricada, lo mismo con los camiones, hay controles permanentemente, el que quiere moverse por la ciudad, un trayecto que lleva, uno le puede llevar media hora según el GPS, le lleva una hora, el doble prácticamente, por los controles, por los papeles que hay que presentar, y bueno, ni hablar de que a esto hay que sumarle. No hay locales casi abiertos, estamos hablando de que los supermercados sí, hay algunos restaurantes que están funcionando, pero lo hacen de manera gratuita, nosotros nos enteramos ahora hace poquito que los que están abiertos lo hacen para colaborar con los refugiados que no tienen para comer, esto es algo importante a destacar, y bueno, después el horror de la guerra, estar caminando, de repente escuchar la sirena antiaérea, tener que buscar refugio o escuchar disparos, escuchar explosiones, esto es normal, lamentablemente, aquí en Kiu. Gracias, Jero, volvemos al encuentro con vos en minutos nada más, te mandamos un enorme abrazo y saludos a todos allí. Bueno, bienvenido querido Javier Lanari, ¿cómo estamos? Buenas tardes. ¿Cómo va?